Este viernes 6 de octubre, esta es la información en Horacero.mx Denuncian casos de discriminación contra hombres transgénero La Comisión Nacional del Agua pronostica que un nuevo frente frío traerá más lluvias a Veracruz El organismo público local electoral, Ople, anuncia la organización de una consulta a personas con discapacidad sobre derechos políticos Activistas pro defensa de los árboles en Jalapa temen desalojo Alertan por asaltos en la reserva territorial de la capital veracruzana